La verdad es que Maxime siempre me ha apoyado desde hace 25 años. Haga bien, no haga mal. Maxime siempre, siempre ha estado conmigo. La quiero mucho, la admiro mucho y ya quiero que llegue para celebrarlo. Oye, Pau, y me imagino que también agradecida por todo lo que estás viviendo ahorita. Pero también el éxito de la que hacen los amigos. Sí, la verdad es que de un reality a otro reality ha sido pesado. Y más porque hace años que no hago ejercicio, que no bailo, ha sido muy, muy duro. Y más porque estoy viviendo la etapa de las mujeres de la menopausia. Entonces ha sido duro de llorar, de enojarme. Rafa, mi pareja, me ha tenido mucha paciencia. Pero sí, como la menopausia a veces te cansa, te agota, entonces ha sido duro para mí. Ahorita viene el reggaetón el día de mañana y estoy, bueno, que no puedo. Pero miren, aquí estoy de pie. ¿Cuál es el regreso ha sido poco más contigo? En el sentido de que, pues, ¿cómo has bailado? Ahorita dice que estás como muy pesada en esa parte. Para nada, la gente ha sido muy linda en las redes sociales. De hecho, nos dieron dos puntos extras a nosotros. El público nos ha apoyado bastante. No he escuchado que digan nada mal al público. No quieras hacer tus... Entonces... Pues yo no he escuchado nada mal. Tenemos dos puntos extras para... Ah, ya bailas mejor que Irina Baeventon. Ah, claro. Ah, no. Eso nunca... Ya vas a meter... Cizaña. Sí, es la nueva aventurera. No soy la nueva aventurera. Bailo normal. Estoy echando todos los kilos. Y hay, obviamente, hay muchísimos más que bailan muchísimo mejor que yo. Pero no pasa nada. Es divertirme. Le estás echando ganas. Le estoy echando muchas ganas. Para mí no es una competencia. Yo soy mi propia competencia. La verdad que estoy muy contenta. Lo voy a disfrutar. Si salgo el viernes, lo voy a disfrutar. Si salgo hasta el final, lo voy a disfrutar. Oye, Pablo. ¿Has podido hablar con Brenda con todos estos ataques que ha recibido? Muy fuerte. Una vez más en redes sociales. La comparan con Florinda Mesa. Le dicen que es una inventada. Perdón por la palabra. No, no he podido hablar con ella. Por lo mismo de los ensayos. Y yo sé que anda también muy ocupada. A mí me duele mucho que ataquen así a Brenda. Porque Brenda nos ha demostrado ser una gran mujer. Y Mario un gran esposo. Entonces, sí, sí me duele. No entiendo por qué están atacando. Brenda ha estado con Mario desde que se casaron. O sea, siempre están pegados. La verdad es que no entiendo por qué dicen que se quiere agarrar de mallitos. O sea, ella es artista desde hace muchos años. Y también Mario es feliz con ella. Y han hecho una muy bonita familia. Sí me duele que hagan esos comentarios. No entiendo por qué están atacando tanto a Brenda. Porque ellos nos han enseñado a ser una gran pareja. Entonces, no entiendo el ataque. ¿Pero qué le dirías a la gente que justamente las está señalando fuerte? Porque incluso hubo un DJ que también la señaló de haber utilizado... Sí, plagiado una canción. ¿Tú qué puedes opinar al respecto? Sí dicen que se está colgando de la fama de Mario. Brenda no necesita colgarse de nadie. Ella está como su esposa. Está ahí con él. Y si le ofrecen proyectos, qué padre. La verdad es que se los merece. Brenda también ha estado en el medio por años. Y lo único que les pido es más respeto para Brenda, para Mario. Porque son una pareja hermosa. Nos han demostrado que el amor existe. Y no se me hace válido que ataquen a Brenda. O sea, y también he visto que muchas mujeres, y siempre lo he dicho. ¿Por qué las mujeres tienen que atacar mujeres? O sea, no lo hagan. O sea, hay demasiado machismo ahí en el mundo. Como para que una mujer ataque a otra mujer. Eso es más machismo. Perdón. Pero a mí no me gusta que ataquen a las mujeres. ¿Ha perdido Mario a 200 mil seguidores que hablan justamente de cómo el impacto de todo lo que está sucediendo últimamente le ha desfavorecido? Que está desfavoreciendo a su sentido. ¿Cómo tomas esto? Pues no sé. La verdad es que no creo que a Mario le importe eso. O sea, a Mario lo que... Pero, ¿por qué se dejan tanto llevar ya por las redes sociales? O sea, es por lo que haga uno, por el trabajo que haga uno. Mario es increíble con o sin seguidores. Mario tiene una carrera de años. Brenda también. Entonces, si bajan de seguidores, no creo que le importa a Mario. A Mario lo que le importa es que tiene una obra de trato increíble con Ará de la Torre, con Karime, con las chicas más. Y que vienen muchos proyectos. Entonces, yo creo que es lo que más le importa ahorita a Mario. Una vez vieron Marcelo atacando a Lana, ¿no? Diciendo que le va a hacer la vida imposible. Ni que, pues, se va a generar más, pues, eh... Pues haciéndola padecer hasta ahora de la casa que se ha dentro. ¿Tú qué opinas de esto? No sé quién sea, Adrián Marcelo. No sé de quién me habla. Un mensaje para Gala, precisamente. A Gala que la amo. A Gala que la amo. A Gala la amo. Es una mujer guerrera. Es una mujer muy valiente. Y Gala no tiene que tener miedo de nada. O sea, la verdad, yo la admiro mucho. Y más que la mujer ahora, ¿no? Que ya no se está dejando de nada. Que ya está alzando la voz. Admiro muchísimo a Gala. Y los demás, pues, no importa. Es una de las... Es una de las... Es una de las... Pero el usuario de Gala, que fue criticada en Yucatán, bailando. La llamaban que su vestido, pues, estaba muy pobre. En su sentido. Que me encanta que Gala sea ella misma. Me encanta que a ella no le importe lo que digan los demás. Que se vista como ella quiera. La verdad es que todos tenemos derecho a ser como somos. A vestirnos como somos. Y que no pasa nada. El G siempre va a existir. Ahora que me quiero es hablar de la muerte. Y sobre la entrevista de René Franco, Adrián Marcelo. Muchas personas pedían que fuese fundado. Otras apoyaron. ¿Tú qué piensas? No voy a hablar de él. Oye, le dirías que... ¿Por qué no? Porque no es una persona que me interesa hablar de él. Gracias, Paola. Gracias, Paola. Gracias, Paola.